Para bailar bachata, para bailar bachata se necesita una poca de gracia Una poca de gracia se necesita para bailar bachata Para bailar bachata, para bailar bachata se necesita una buena muchacha Una buena muchacha se necesita para bailar bachata Para bailar bachata se necesita tres pasos pa'lante y tres pasos pa'lrán Para bailar bachata, tres pa' la derecha y tres pa' la izquierda Y de vez en cuando le pega una huella Para bailar bachata, para bailar bachata Para bailar bachata, para bailar bachata Para bailar bachata Yo no soy de bolsero ni rapero Tengo algo de merenguero, también de salsero Pero soy bachatero Yo soy bachatero Te dije que soy bachatero Yo soy bachata